No lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar, díganle que sigo en... Huancabamba es mi tierra, tal y que pueblo tan querido Tiene que hacer primero un reto Coril, mirador de paisajes del mar Yo gozo mejor que el dueño, que bonito, por el agua, debajo de los almenos Esperando, vivo en la sandinina, bebiendo Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, palma pena, te creí buena Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Al topa de este ritmo, el baile de la calavera, así vamos a... ...a bailar, pura marinerita, de esas norteñas que hacen gozar